Hay que tener cuidado con ciertas personas, estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos ahora con esta lamentable noticia porque fue la noche de ayer cuando nos enteramos, pues, a través de diferentes publicaciones, pues, de que había muerto Lorena Velázquez, ¿no? Un ícono del cine, un ícono de la televisión, de una actriz carismática, bella, agradable, con grandes personajes a lo largo de la historia que formó parte de estas películas de culto de los luchadores mexicanos, ¿no? Como El Santo, El Enmascarado de Plata. Y murió Lorena Velázquez, la mujer vampiro, a los 86 años de edad. Ella llegó a compartir en películas con El Santo, con Tintán, con Resortes, con Viruta y Capulina. Y, pues, la Andy dio a conocer esta noticia anoche. Y, por supuesto, los mensajes a través de redes sociales no se hicieron esperar desde una victoria rufo que dijo que en paz descanse, mi querida Lorena Velázquez. Es inmensa, inmensa tristeza. Mira, mucho que decir. Muy querida. Muy querida. Más de 100 producciones de cine y televisión, entre las que destacaron Tintán y Las Modelos, Jóvenes y Rebeldes, Santo contra las Mujeres Vampiro, Pecado, Las Fieras, El Privilegio de Amar, Rubí, qué pobres tan ricos. Lorena Velázquez es la actriz que combatió a El Santo en el cine, que corrió autos en la pantalla grande con Tintán y que provocaba que algunos actores usaran banquillo para igualar su 1.75 metros de estatura. Con su historia de vida podría hacerse una película. Dejó de ver a su padre biológico a los seis años de edad, tras el divorcio de sus padres, pero que su mamá se enamoró de un actor y director de teatro de Televisa, Víctor Velázquez, de quien tomó el apellido. Él fue quien le dio la primera oportunidad de debutar en una historia, pero como bailarina, algo que ella amaba a los 13 años, y el resto fue historia, logrando trabajar en más de 200 producciones de televisión. Al principio nos escribieron en el chat, nos decían, ah, yo pensaba que ya había muerto. Lo que pasa es que hace algunos años hubo una confusión, porque la periodista Maxine Goodside la dio por muerta, y era una persona que se llamaba igual. Y entonces ahí existió la confusión, pero Lorena Velázquez, pues, de hecho, cuando le hablan a la casa de Lorena Velázquez para preguntarle a la familia, ay, ¿dónde van a velar a Lorena la vez pasada? Ella respondió, ¿no? Ella fue la que respondió y dijo, ¡hora! ¡hora! Si aquí sigo, dijo ella. Sí, claro. Y mira, me tocó verla en teatro, en las arpías, y no, era una delicia verla en el escenario, son de esos personajes que se mueven en el escenario, que flotan, que se ve que lo hacen ya como tomar agua, ya lo hacen tan bonito, o sea, las ves actuar tan padre que no, es una maravilla ver a estas figuras. Y, bueno, ¿tú qué ubicas de Lorena Velázquez? Fíjate que, para empezar, quiero decirte que pienso que era una actriz que dejaba un sello, bueno, tenía un sello específico en cada proyecto que presentaba, ¿no? Como que le daba ese toquecito muy de ella a sus personajes. Yo recuerdo mucho, pues, obviamente, el privilegio de amar. Ves que incluso se ha hecho muy viral, ¿no? Aquella escena donde le pegan en la cabeza a Tamara, cuando ya está hasta pelona. También la recuerdo en Amigas y Rivales, que le salía con este Rafa Inclán, que le decía así, ¡ay, mi chocolatote! Y a ver, la forma de hablar, ¿no? Mi chocolatón, no recuerdo muy bien cómo le decía. Y de ahí sí la recuerdo en varios personajes. La última que vi de ella fue en La Mexicana y el Güero, que era la mamá del protagonista, ¿no? La mamá adoptiva. ¡Ah, claro! Fue su última participación, ¿verdad? Que la hizo en inglés, creo. ¡Ah, es cierto! Es cierto, porque él era gringo. Exacto. Entonces, ella era canadiense en la historia. ¡Ah, era canadiense ella o él! Ella, ella. Porque acuérdate que él era mexicano, pero como que el papá lo había dado en adopción. Ajá. También, ¿sabes dónde la recuerdo? Que nuevamente volví a compartir con Cintia Clickbo en Velo de Novia. ¡Ah, ok! Será la historia. Mira, vamos a hablar más de la trayectoria de doña Lorena Velázquez, por supuesto, en nuestra siguiente transmisión, porque además tenemos toda la historia también de terror que parece que ha vivido la ex de William Levy. Al parecer, cosas tremendas. Se habla de cosas muy, muy fuertes que están saliendo a la luz. Todo eso y más en nuestra segunda transmisión. Les vamos a dejar aquí el cuadrito para que se vayan para allá. Y los de Facebook vuelvan a entrar y nos vemos en segundos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!